Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y pues de varias cosas más. El día de hoy quiero platicarles sobre la imagen que tienen de los mexicanos fuera de México. ¿Qué creen que hace algunos días encontré una película que se llama Geo Tormenta? La verdad cuando vi el título no me llamó tanto la atención porque dije, bueno, sabe de qué se tratará y estas películas como de apocalípticas, como que a veces no me llaman tanto la atención. Sin embargo, pues dije, voy a detenerme pues a ver qué tal está. Empecé a ver la película, todo bien, no sé qué. Y la verdad me emocioné un montón, un montón, porque empezando la película tal vez como, ¿qué será? Unos 15 minutos después salió Eugenio Derbez en el reparto y tenía un papel, pues bueno, porque realmente era como parte de la tripulación que estaba pues en un satélite. No les voy a contar la película para si la quieren ver, no les hago spoiler, pero salía él y la verdad me llamó muchísimo la atención. Estaba muy emocionada. Les tengo que confesar que yo soy bastante fan de Eugenio Derbez. Me gustan mucho sus películas. O sea, él tiene un humor, pues bonito, me gusta, me gusta, realmente me hace reír mucho. Entonces, cuando lo vi en la película me llamó muchísimo la atención y dije, wow, o sea, la película me va a gustar, ¿no? Empecé a ver la película y todo bien, hasta que hizo algunos comentarios en su papel que realmente dije, wow, ¿cómo tienen el estereotipo de los mexicanos fuera de México? Y principalmente en estas películas de Hollywood, híjole, quedé impactada. O sea, no me gusta la forma en que los hacen ver como si los mexicanos fueran, pues no serviles, pero sí como, no sé, como que se bajan la cabeza para que los americanos los vean de cierta forma. Y eso fue durante toda la película, inclusive hasta el final. Al final me emocioné mucho también por una parte en la que él sale y pensé que iba a ser algo muy padre. Y dije, bueno, van a corregir todo lo que había pasado en el resto de la película, pero no fue así. O sea, la verdad no fue así. Fue peor, fue un comentario peor. Y honestamente, y honestamente, en mi corazón algo se rompió. O sea, yo dije, no, no, no puede ser que utilicen a una persona como Eugenio Dorbés, que tiene una carrera tan larga, para ponerlo en esta película a hacer ese tipo de papel. Realmente no, no me gustó. Y fíjense que me recordó mucho, había un actor que hace mucho tiempo que se llamaba John Lewis Amo. Él no era mexicano, pero realmente este actor era muy bueno, era muy buen actor. Y me acuerdo que actuaba por ahí en los 90. Era muy bueno, pero en todas las películas que lo ponían tenía esta, no sé, como esta visión latina que tienen los americanos de nosotros. De que aparte que piensan que todos somos iguales y todos somos del mismo país. Además de eso, como que nos juzgan de que nosotros tenemos que ser, siempre estar sirviéndoles a ellos. O sea, que siempre tenemos que bajar la cabeza, que somos muy buenos, que somos los divertidos. En el caso de las mujeres, que pues somos, ustedes saben, de sangre caliente y ese tipo de cosas. Y realmente digo, wow, o sea, no ven que más allá de que podamos ser ese tipo de cosas, de que seamos divertidos los latinos, de que nos guste bailar. O sea, no ven que más allá de eso somos inteligentes. Y de verdad, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, ustedes tienen muchísima astucia para hacer cosas que los demás no. O sea, encuentran soluciones, arreglan cosas de formas que de verdad yo a veces me quedo impresionada. El ingenio mexicano. Y realmente dices, wow, cómo fuera de México y obviamente igual fuera de Latinoamérica, cómo tienen esa idea de que no podemos, ¿no? De que no, de que no somos inteligentes, de que no podemos ser, no sé, el astronauta en la película, no podemos ser el superhéroe. Y eso me llamó mucho la atención también porque escuché por ahí de una película que se llama Los Eternals, que le dieron un papel a Salma Hayek. Salma Hayek tiene una carrera súper larga, ha tenido muchísimas películas, pero siento que también muchas veces ha sido estereotipada. Y ha sido como este papel de la mujer latina, insisto, que tenemos que mostrar, ¿no? Y que si no mostramos, entonces no, pues no somos bonitas y entonces no somos iguales. Porque ustedes, la verdad es que fuera de México y fuera de Latinoamérica, la gente piensa que todas las latinas andamos por ahí mostrando siempre demasiada piel, pero ellos piensan que tenemos que mostrar más. Entonces es feo y se me hace desagradable que nos pongan en ese estereotipo de que si no somos eso, entonces no somos suficiente. Y les digo, o sea, me llamó la atención también de esta película de Los Eternals porque dije ¡Wow! O sea, ella es una de las principales, ¡qué chido! Que por fin le dan una oportunidad así. Y no he visto la película, no he visto la película, pero vi el tráiler y vi que en parte del tráiler ya no sale. Entonces tengo que ver la película completa de Los Eternals para ver si es de verdad que le dieron el papel que yo espero que le hayan dado, porque la verdad es que se lo merece. Salma es muy buena actriz. Yo sé que mucha gente tiene opiniones encontradas sobre ella, de que si ella pues ya no se cree mexicana y muchas cosas así que he escuchado comentarios, pero la verdad yo pienso que al final de cuentas es mexicana y hay que sentirse orgulloso de que los latinos puedan triunfar en otros países y que les pueda ir bien. La verdad es que es algo bonito, o sea, es algo bonito y debe ser algo importante para los demás porque nos abren camino. O sea, al final de cuentas nos abren camino para seguir adelante. Entonces yo espero que realmente esta película le haya dado a Salma el papel que se merecen, porque les digo, por ejemplo, esta de La Geotormenta, perdón, perdón a su productor y a sus escritores, pero la verdad es súper chafa, o sea, la verdad es que no, no me gustó. No me gustó la película, pero yo no soy crítica de cine ni nada que tenga que ver con eso, pero principalmente no me gustó los diálogos que usó Eugenio Derbez. Él es un gran actor, es muy respetado, lo queremos mucho, al menos yo en mi caso muy personal y desde mi punto de vista muy personal, me encanta, me encanta como actor. Entonces me dolió que lo pusieran en ese papel, me dolió las cosas que lo pusieron a decir y les digo, no es que haya dicho cosas malas, o sea, no es que sea el malo, no es que haya hecho algo malo en la película, no, 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 es como la forma en la que lo hicieron ver, no me gusta, no me gusta. O sea, creo que los mexicanos tienen un valor muy alto, se los he dicho muchas veces en este canal, yo creo que de verdad ustedes son personas increíbles, o sea, yo creo que tienen un ingenio increíble, tienen un gran corazón, son divertidos, son dicharacheros, o sea, tienen muchísimo que ofrecer para que los pongan en esa posición y para que los hagan ver de esa manera. Eugenio es increíble y de verdad sé, o sea, entiendo que los actores tienen que hacer diferentes tipos de papeles porque al final de cuentas de eso viven y la verdad es que pues obviamente no viven del aire, necesitan el dinero que les paguen, posiblemente una película de ese tipo pues le haya pagado bastante a Eugenio, pero de verdad de corazón yo pienso que a veces hay cosas que no hay que hacer y que a veces hay cosas que es mejor saltarse porque de verdad, o sea, el papel que les dieron en la película no fue para nada de mi agrado. Les digo, inclusive al final, ahí spoiler, alerta, spoiler, si no quieren verlo por favor sáltense unos minutos para que no lo vean, al final él es el que salva a los protagonistas, él los rescata, o sea, él los rescata de donde están y de verdad yo esperaba que eso corrigiera todo el resto de lo que hizo en la película que no estuvo tan chido y no, no, porque le dice a los protagonistas, o sea, les muestra la bandera de México y les dice oye, a ver si le dices a tu presidente, o sea, es como decirle, a ver si le dices que sí somos inteligentes, que sí podemos hacer otra cosa, así me sonó, así lo sentí, entonces realmente no me pareció un diálogo chido, no me pareció un diálogo adecuado y no me pareció algo que estuviera bien para él, o sea, no me pareció algo que estuviera al nivel de un actor como Eugenio Derbez, insisto, sé que Eugenio hace las películas pues porque hay que ganar, no hay que trabajar, al final de cuentas son actores y a eso se dedican, pero sí la verdad estuvo mal, o sea, en mi punto de vista muy personal y yo siempre se los digo a ustedes, es mi punto de vista muy personal, la verdad es que él hace cosas mejores y yo creo que la verdad, o sea, no, no, no me gustó, no me gustó, entonces yo espero que en algún momento de la vida las productoras internacionales, en este caso de Estados Unidos, se den cuenta de que realmente los latinos, que realmente los mexicanos pueden hacer papeles diferentes, que realmente son personas inteligentísimas y que hay muchísimas personas que tienen capacidades increíbles aquí, hay astronautas de muchos de los países de Latinoamérica, hay muchísimos doctores en toda Latinoamérica, incluyendo México y la verdad es que me parece mal que nos pinten como de esa forma de, hay pobrecitos, no, hay pobrecitos, no, no, del pobrecitos no, eso no está bien, no somos pobrecitos, los latinos, los mexicanos tenemos fuerza, tenemos valor y tenemos muchísima inteligencia y no somos pobrecitos, somos buenos y somos trabajadores y somos inteligentes y desarrollamos muchísima tecnología y muchísimas cosas y no nos parece que nos vean de esa forma, yo espero que realmente algún día todos los otros gobiernos y las personas que están fuera de México, fuera de Latinoamérica entiendan que los latinoamericanos, que los mexicanos, somos personas muy inteligentes y que tenemos muchísimo que dar y que no solamente estamos para que nos vean y para que ellos piensen que nosotros podemos hacer las cosas, la verdad es que en Latinoamérica y en México y principalmente en México porque aquí es donde se han hecho muchas películas y yo puedo decir que en México definitivamente se hacen películas chingonas, a mí me encantan las películas mexicanas, yo soy fan, se los he dicho, las he promocionado aquí y de verdad si alguien hace cine mexicano y yo con muchísimo gusto promocionar lo que están haciendo porque la verdad es que el cine mexicano a mí en lo personal me gusta mucho, sé que hacen cosas muy muy chidas y sé que vale la pena darle el apoyo a ese cine, al que es nuestro, al que se hace aquí, al que se esfuerzan todos los días por realizar hay películas muy buenas mexicanas que vale más la pena ver que la verdad ese tipo de películas americanas como siempre yo les agradezco muchísimo por todo su cariño, por todo su amor, ya solucioné el problema del sonido que perdón que el video pasado estuvo horrible con el sonido, este ya tiene que funcionar muy bien y pues también la imagen, recuerden que les conté que mi celular estaba muriendo, bueno ya, ya cambié de celular y ya espero que los videos salgan mejor porque pues es para darles un mejor contenido a ustedes de nuevo les agradezco muchísimo por todo el cariño, por todos los mensajes, muchas gracias por compartir los videos ayúdenme por favor porque YouTube no ha estado compartiendo nada y yo no sé qué le pasa entonces si están suscritos al canal por favor si pueden quitar la campanita y volverle a activar la campanita para que les mande la notificación y ver si así se da cuenta de que el canal sigue subiendo contenido y también si me ayudan a compartir el video pues eso también me ayuda mucho si no se han suscrito suscríbanse, eso es gratis y la verdad se los agradezco muchísimo porque eso también ayuda un montón y pues obviamente dejarme su like si les gustó el video y si no les gustó pues también déjenme en los comentarios por favor qué opinan ustedes de cómo nos pintan en el cine estadounidense o en los otros países de cómo nos pintan a los latinos y principalmente cómo pintan a los mexicanos ahí espero que me dejen por ahí el comentario les mando como siempre un beso y un abrazo nos vemos en un próximo video adiós